hola cómo están les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet si tienes en puerta una celebración especial este hermoso denario tejido en crochet será un valioso recuerdo para sus invitados les muestro la lista de los materiales comenzamos tejiendo cinco cadenas la primera de ellas debe ser un poco flojita ya las siguientes cuatro normales cargamos dos veces el gancho en la primera cadena que hicimos vamos a tejer un macizor reforzado se teje en dos dos y dos enseguida cuatro cadenas y un punto deslizado nuevamente en la primera cadena ahora vamos a tejer cinco cadenas cargamos tres veces el gancho y cerramos los puntos de dos en dos cinco cadenas nuevamente un punto deslizado en la primera cadena cuatro cadenas cargamos dos veces el gancho metemos en el centro en la primera cadena sacamos una gaza y cerramos las gazas de dos en dos este es un macizor reforzado cuatro cadenas un punto deslizado en la primera cadena cuatro cadenas cargamos dos veces el gancho metemos en el centro sacamos un punto y cerramos de dos en dos aquí se va a quedar inconclusa la crucecita vamos a continuar con las cuentas vamos a tejer siete cadenas y en la cuarta de ellas hacemos cuatro macizos incompletos uno dos tres y cuatro se cierran todos los puntos juntos hacemos un punto deslizado en la misma cuarta cadena y ahora el gancho lo vamos a pasar enfrente de la cuentita y después atrás pasando por encima de ella hacemos otro punto deslizado y ya quedó formada la cuenta hacemos lo mismo siete cadenas cuatro cuatro macizos incompletos en la cuarta cadena uno dos tres y cuatro cerramos todos los puntos juntos hacemos un punto deslizado en la cuarta cadena pasamos el gancho por enfrente y luego hacia atrás de la cuentita hacemos el punto deslizado y continuamos con siete cadenas otra vez cuatro macizos incompletos en la cuarta cadena cerramos todos los puntos juntos cerramos todos los puntos juntos hacemos un punto deslizado en la cuarta cadena pasamos el gancho por enfrente y luego hacia atrás de la cuentita hacemos un punto deslizado cerramos un punto deslizado en la cuarta cadena y luego hacia atrás de la cuarta cadena y luego hacia atrás de la cuarta cadena y luego hacia atrás de la cuarta cadena hacemos un punto deslizado en la cuarta cadena pasamos el gancho por enfrente de la cuarta cadena pasamos el gancho por enfrente de la cuentita y luego por atrás y hacemos un punto deslizado aquí ya llevamos cuatro cuentitas tenemos que hacer diez en total terminamos de hacer las diez cuentitas y ahora vamos a tejer tres cadenas volvemos a la parte superior de la cruz en donde iniciamos a hacer las cuentitas y ahí vamos a hacer un punto deslizado cuatro cadenas un punto deslizado en el centro en la primera cadena que tejimos tiramos del hilo para cerrar y ya queda terminado nuestro denario o decenario ya solo queda decorar para decorar en el centro de la cruz vamos a colocar esta florecita metálica plateada y así queda concluida nuestra pulserita les voy a mostrar cómo queda en otros colores espero que les haya gustado este trabajo nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau